Hola, soy Raquel, canal Cosas de Raquel y en este Do Yourself te voy a enseñar a hacer estos revisteros organizadores tan económicos. Si quieres ver el paso a paso, quédate a ver el vídeo. Una caja de un pack de seis cajas de leche, papel de envuelvo de regalos, pegamento, un bolígrafo o un rotulador, cinta aislante de color negro, regla, tijeras y un papel convencional, cinta de carrocero o cinta de carpintero y pistola de silicona. Empezamos. Lo primero que voy a hacer es quitar a la caja la parte de arriba. Ahora en uno de los laterales vamos a hacer una marca a 15 cm porque es a la altura que yo quiero dejar nuestra caja. Una vez que ya tengamos hecha la marca por todos los lados de la caja, vamos a recortarla. Una vez que ya tengamos recortada la caja, vamos a tapar las aberturas que hay en la parte inferior. Para tapar la apertura de esta zona de aquí, vamos a utilizar el cartón que antes hayamos quitado de esta parte. Vamos a dibujar un semicírculo y lo vamos a recortar. Para tapar la abertura de la parte inferior, vamos a utilizar cinta de carrocero o cinta de carpintero. Y yo corto los otros dos pequeñitos de cinta y lo voy a ir pegando así. También vamos a ponerle un poquito de cinta en el interior. Una vez que ya tenemos cubiertas todas las guapas de nuestra caja, vamos a envolverla con papel y regalo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y queda de esta manera. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Bueno, aquí ya tenemos la caja totalmente forrada. Como veis, por cada lado, por la parte de abajo. Ahora vamos a decorarle los bordes de cada parte, hasta aquí arriba, a los dos lados, también por aquí, con cinta aislante. Bueno, y aquí ya lo he terminado. Bueno, estos son los dos revistas que yo tengo hechos. Como veis, este papel que utilicé era un estampado de Mickey Mouse y este es el que os he enseñado a hacer. Que lo estoy utilizando para guardar mis carpetas, mis cartulinas, foamy, recortes de revistas, todas las cosas que normalmente tenía desorganadas en alguna caja, pues ahora lo tengo organizadito todo y a la vista. El otro revistero lo estoy utilizando para las cartulinas grandes, el papel de embolver regalo, el papel decorativo... Como veis, han quedado genial. A mí me ha encantado el resultado. Bueno, si os ha gustado, dadle a like, manita arriba, suscribiros al canal, poned en vídeo muchos favoritos, comentadme si tenéis alguna duda y hasta la próxima.